¿Quieres perder peso y obtener un vientre plano? La revolución en aparatos de gimnasia para realizar abdominales sin riesgos de lesiones Siento como trabaja toda la zona abdominal Para mi es todo un descubrimiento Hago el doble de abdominales que hacía antes, con la mitad del esfuerzo Para ejercitar todo el cuerpo, además, su uso continuado ayuda a fortalecer los músculos Una hoja de puchero y pam pam moja, tú dame gas pa' suero y pam pam moja Botas en la visuera y pam pam moja, campero, calzones, ve con cruyentes y carne de mecha Hágame salsa y pam pam moja, y es que come me encanta y no puedo parar 170 kilos de peso en el rap, a los ensinos chamas, las cazones nos hacemos un fin de guaj No pueden compararse con nosotros, todo lo que sale de mi boca es gordo Tengo talega, barriga y no pasa nada, cago en la puta sociedad moderna y su metrosexualidad Ven aquí, sin límites, flow enorme, el tío Phil, Big Punisher, Andrés Montez Estoy comiéndome el pie de un cerdo, literalmente, tengo hambre, me como un ojo, el último superviviente El gordo del flow, alita de pollo picante ya, yo no quiero dominar, le quiero reventar De más a mí no me hables de pan integral ya, mira como acabo con la sobra, sal, aceite, tomate, pimienta y sal Burger King, tender crease, di la verdad, el enganche total Dame que coma que soy canijo, chuchería, te invito fijo Un que vaya de madrugada, ven que te llevo al sitio Sexo y comidas fundamentales, sobrepeso en el rap, tú sabes, reggaetón por aquí no vale, dame más chocolate Esta canción representa a Michelin, felicidad, muerta la dieta, centro de estética, no fría y hash Comiendo pasta sin parar, viendo on back, bebiendo bosca como un ruso alcohólico trompa Espagueti, carbonara, te cocino yo, le echo la yema de un huevo, listo, píllale el sabor En Chile es balta y yo con mojo picón, el serranito de pollo ya es un clásico donde vivo yo Yo dame el busero y pan pa' mojar, tú dame gas pa' suero y pan pa' mojar Botas en la visuera y pan pa' mojar, campero, calzones, veis con crujientes y carnes me echadas Me salsa y pan pa' mojar, y es que tome me encanta y no puedo parar 170 kilos de peso en el rap, a los ensinos chamo a las cazuelas y nos hacemos un feed de guada Yo consumo gallo, grasas, jamón, 5J, home, por mi casa dieta chunga, pienso de perro pa' mi, no, no Presa, pluma, pasta, pizza, burgers, palma, rigón, Tony, Rodríguez, Falete, Bakirin, Santiago, Segura y el show de flow Tu cuenta premium se la comió, el dueño gordito de Megaulop, pescado frito pa' to' el distrito, un papel de traza es la solución Biggie Smalls, Bad Spencer, Kevin Smith, Boris Jensen, yo quiero de dos verduras, también vengo fuerte No me importa, está pasado de peso, el micro pesa más, tote, quini, chota, bolsa, gorda, del Kentucky atrás Gordos, con papeo a bordo, con hip hop de fondo, con cordero al horno, prepárense Toda la comida caca, camina hacia mí, con la brisa, la gula me domina, no me importa, está tapado Quien quiera dominar el cuadrado, cereales con cola cao, pipas kiko y arroz inflao Cerra del pico, a la mierda el tipo, hay villancicos y mantecaos No quiero dejar nada de lao, me como hasta el cristal, Jack Black, Diego Armando, Aretha Franklin, Bangal En chandal, con la estética de Michael Moore, estás ante los cabrones más gordos de eso Ya de el buchero y pam, pam, moja, tú dame gas pa' suero y pam, pam, moja, botas en la visuera y pam, pam, moja, campero, calzo, neve, inconstruyente y carne, mezcla de salsa y pam, pam, moja Y es que come, me encanta y no puedo parar, 170 tiros de peso en el rap A los ensinos chamo a la cazuela y nos hacemos un fideuá